La Universidad Pública y Gratuita en Santa Cruz avanza hacia la nueva normalidad. Te presentamos el plan de regreso a la presencialidad académica en la Unidad Académica Caleta Olivia. De acuerdo a los protocolos vigentes, alumnos y docentes podrán ingresar al predio desde 10 minutos antes del horario establecido para la clase. Cada profesor entregará previamente un listado con el nombre de sus estudiantes y sólo podrán acceder quienes estén allí. Se anunciarán en el ingreso por el arco principal de nuestra sede. Allí hay una garita donde se corroborará identidad, se les tomará la temperatura y se aplicará una solución sanitizante. Al ingresar a nuestra unidad académica deberán dirigirse caminando directamente por el playón central, bajando por la calle principal hasta el pasillo que divide, el edificio de aulas y el de las oficinas administrativas. Una vez dentro del edificio, se les asignará su espacio de cursada, siempre respetando los protocolos de COVID aprobados por la UMPA. Una vez finalizada la clase, deberán salir por la puerta asignada a tal fin y dirigirse a la salida del predio universitario. En función de preservar a la comunidad, no se podrá deambular por el parque ni pasillos de la institución. Es importante tener en cuenta los horarios establecidos para cada burbuja, ya que se cumplirán de forma coordinada con el objetivo de no afectar a otros grupos de estudiantes y docentes que requieran asistir al aguaco. En el caso de presentarse un caso con síntomas compatibles de COVID-19, se pondrá en marcha el protocolo de actuaciones y se evaluarán las medidas a implementar, sobre todo en ese grupo de personas. Todos los espacios de cursadas y elementos a utilizar serán higienizados de manera diaria y permanente por el servicio de limpieza de la institución. Pero es importante que en todo momento, quienes permanezcan en el predio universitario siempre tengan colocado correctamente su barbijo. Además, sugerimos que lleven consigo una solución de alcohol en gel o desinfectante entre los efectos personales. Si te cuidas vos, nos cuidamos todos. Para más información y conocimiento sobre los protocolos de la UMPA frente al COVID-19, podés ingresar a prevenimoscovid.umpa.edu.ar